dónde instalar la alarma en un 18 kia este es un que óptima el este verde es corriente directa este amarillo viene siendo la ignición la marcha es este amarillo corto por la mitad se pone un relevador ya sabes este 87 a este al 30 y 86 o 85 lo pones a ignición que es este y este al naranja de todo el arma ahora aquí en la conexión del baúl este blanco abre el baúl negativo y luego tenemos aquí en este lado es un negro como con naranja este es el sensor del baúl para abrir y cerrar que en veces no es necesario bien tienes este rosa con negro y el amarillo con negro también cerrar y abrir pero en este le vamos a hacer el sistema que es para desarmar la alarma de fábrica si es que trae edad se agarra decir el cable café este es uno delgadito este es el que detecta cuando está abierto el sistema se corta por la mitad y se pone hacia un relevador que sea la pata del 30 el que va para el módulo y le vas a poner un diodito con el catodo hacia acá y luego el que el que desarma la alarma viene siendo este naranja delgadito eso es también para detectarlo le giras la llave y este es para abrir con otro yodo igual los dos los juntas con el catodo para acá ahora el otro extremo del café va a ir hacia el 30 del relevador sea para el otro lado del 30 y luego el que detecta el el cerrar viene siendo este amarillo este cuando tú le pones cerrar con la llave tira tierra le vas a meter otros diodos acá todo hacia arriba y lo vas a juntar con la pata del 86 o 85 lo que el que quieras porque en la otro extremo de la bobina le tienes que poner corriente directa con un con un fusible de unos 10 amperios entonces aquí ya lo tienes el relevador sea un extremo corriente directa el otro extremo vamos a suponer que el 85 al que detecta cerrar con su yodo y la pata entonces en este extremo te va a cerrar y aquí donde quedaron los dos diodos te va a abrir así de simple y a la vez desactiva la alarma y la activa entonces si estos no los quieres usar no los usas este yo los he puesto no pasa nada decir pone cerrar y abrir y ya nomás interrumpes el motor de la para abrir y lo abre pero pues si tuviera alarma se pudiera activar entonces mejor así si si no te da huevo nada sino de la otra no te preocupes y luego la la otra estos están aquí está este verde en este extremo más o menos ahí este es el sensor del cofre y luego acá abajo vas a mirar un parecito parecito de pero uno naranja si uno naranja y un amarillo casi mero abajo están así estos son luces positivas uno para cada costado hay que meter dos diodos no más que estos diodos tienen que ser de dos amperios y los de acá de los seguros de un amperio y pues así es para donde debes instalar la alarma y este lo que viene siendo el down light ese se va a encontrar en la en el pilar no te lo muestro que es amarillo delgadito ahí está hasta aquí en el 3 amarillito delgadito negativo aquí ya está instalado tal y como te dije que veas que no hay truco aquí dejé todavía esto aquí como estaba aquí le puse el de abrir y este el de cerrar y pues este es el del baúl junto con el del cofre que es el verde todo su yodito las luces su yodito ahora te muestro es decir aquí cerrar ahí está y abrir y abre con doble pulso pues así de simple amigo te muestro aquí ya la cierra lo vamos a abrir 8 segundos y van a sonar creo las dos alarmas entonces con la mía se apaga todo espero le funcionar el vídeo buen día buena noche